Mystery Game Y, por favor, ¡play with me! ¡Ay, ay, ay, ay! Que vaya con eso, que solo tengo un amigo Necesito un amigo Vale Me quiere mucho Pues, ¡volvamos! No, no necesito ningún amigo ¡Au! ¡Compis! ¡Ah! ¡Me la he llevado! ¡Muy! ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Calabastas! Bueno, hombre Hombre sin cabeza, sin brazos Sin piernas, sin nada, pero bueno Y... No sé qué voy a caer Bueno, aquí ya tengo que caer Espero no romperme una pierna, vale nada Aquí, seguramente hay un zombie Eso es muy ácido El aire veneno ¡Ahhh! Bueno, el otro lado Derecha, izquierda, derecha ¡Dios mío! Izquierda, 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 izquierda ¡Ahhh! ¡No! ¡Dios! Dime que sigo vivo ¿Sigo vivo? No, imposible Y el otro, y el otro Sigue dando patadas No puede ser El otro sigue ahí, dando patadas ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Me está dando patadas! Bueno... Venga, vamos ya por los orígenes Bueno, estos son los que fabrica la gente ¿No? Eh... Hay personas De que dicen Venga, vamos a hacer un... Un episodio de Happy Wheels Y... La suben Yo estuvo haciendo unas cuantas O aunque, bueno... No eran muy divertidas, la verdad Pero bueno, algo es algo Bueno, vamos a ver este que hay aquí ¡Devil heart! ¡Perdón! Vale, eh... Vale, eh... Al padre elejo ¡Ahhh! ¡Dios mío! ¡Hombre! ¡Esto no será! ¡Ahhh! ¡Dios! ¡Ahhh! ¡No! ¡Pero tengo que arrancar! ¡Ya! ¡Dios! ¡Ya! 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 Vale, vale, vale ¡Dios mío! ¡Hombre! Eso no sé coracciones en la cabeza Vam a ver ¡Ajá! Vale, 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 vale ¡Aguanta! ¡Ahí, ahí, ahí! ¡Ahí! ¡Dios no! ¡Dios nooo! ¡Ahhh! Da vehicle version ¡Oh! Una versión para los vehículos ¡Hala, hala! ¡Tengo un arpón! ¿Qué soy? Uy, ¿yo soy este? ¡Ah! ¡Guay, guay, guay, guay! ¡Hala, qué guapo! ¡Llevo un tridente! Espero que despacio anda, hombre. Trotas de fútbol, botellas, cabezas... ¿Ya ha ganado? ¡Ah, ah, ah! ¡Ay, pierna! Bueno, vamos a ver otro. Buntz glitch. Bueno, ¿cómo saltas? ¡Claus! Creo que me debería jugar 7. Ah, vale. ¡No! Lo estáis viendo. Mirad, mirad el duende que está ahí. ¡Hala, guay, guay, tira, hombre, tira! ¡Qué guay, guay! Bueno, vamos a darle otra vez. Vamos a cambiar de persona. Bueno, nada. Vamos a ver otro. Vamos a ver otro. ¡Espico! Esto va a ser épico. ¡Cano Blast! ¡Cañón! ¡Espico! ¡Espico! ¡Epic Cannon! ¡Epic Cannon! ¡Epi, epi, epi, ca... ¿What? Vale, muy bien. Estoy subiendo. Ahora estoy bajando. Dios mío. Esto no estaba en mi plan. Mi cabeza. No. Lo siento, amigos. Adiós. Vale, voy a volver a repetir que está guapo, está guapo, está muy guapo. Allá voy. ¡De bomba! ¡Bomba! Ahí va. Bueno, bueno, vamos a ver otro. Bueno, pues nada. Quería deciros también que si tenéis alguna duda o algo que en comentarios la escribáis y yo la resolveré. ¿Sí puedo? A ver si hay alguna... Que sea así muy... Muy, muy... Bueno, ya sabéis. Bueno, vamos a continuar. Campa, campa. Y esta es una momia. Es un fantasma. ¡Vamos, hombre! Lo voy a repetir porque a lo mejor tengo que caer por aquí. Pone ahí... Claro, si esto lo pone holográfico. Puente holográfico. Anda, vete. A ver, vete. Vamos a ver. Corriendo. Vamos a esconder. Ahora, ahora, está, está. Quiero pulsar el botón. ¡Dios mío! ¡No! Que iba a pulsar el botón. Vamos. Vale. Ahora me... ¡Por Dios, hombre! Pues no puso el botón. ¡Guau! ¡Dios! ¡Qué cosas! Bueno, Mortal Kombat! ¡Mortal Kombat! ¡Mortal Kombat! ¡Haw! 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 ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa? Bueno, un bebé, el bebé está sacando Un bebé ¿Qué me quieres decir? ¿Dónde está? Bueno, hay otro ¡Hola! ¡H-h-h-h-h! Venga, vamos a joder Vamos a ver aquí otro ¡Ah, mira! ¡Lanza la bola roja! ¡Noooo! ¡Hombre, no! ¡Corre! ¡La niña! ¡Oh! ¡Oh, no! ¡Este se me gusta! ¡Este se me gusta! Bueno, por lo menos ahora se ha quedado un mitad de cuerpo Bueno, venga, ¡volvemos, volvemos! Por ello Con carrera y ya ¡Huu! ¡No, no! ¡No, la cabeza! ¡No! Murió con su bici ¡Ah, espera! ¿La otra bici? No, bueno ¡Vale! ¡No! No, no, no Bueno Pues nada, chavales Espero que os haya gustado este vídeo Bueno, voy a hacer el último Y nada Si os gusta Suscribiros si queréis Y si os gusta, sobre todo Tienes que hacer una cosa súper, súper, súper Importante ¿Sabéis lo que tenéis que hacer? Pues ahora mismo os lo digo Tenéis que Darle al like si os gusta